Para nosotros y para mí más que nada, rumores, porque no tengo nada efectivo de que nos hayan presentado algo, o a la municipalidad, creo que tampoco se ha presentado algo constituido, digamos, como debería ser. Rumores de que se está conformando algo hay, pero bueno, hay que esperar, ver qué es lo que pasa, y si así es, hacer como en otros lugares, trabajar en conjunto y seguir trabajando, seguir como estamos trabajando hasta ahora nosotros, como gremio, digamos. No, no es la primera vez porque ya en el gobierno, en uno de los gobiernos de Monfort, también surgió la noticia de que se venía la Asociación de Trabajadores del Estado, que es ATE, a nuclear a algunos municipales de Villa Elisa, y es así de que en ese momento estuvo la noticia, nunca llegó, digamos, nunca entró, nunca tuvo afiliado, pero bueno, ya hubo una vez, una posibilidad de ello, ahora está existiendo esta, y en todo municipio pasa lo mismo, cuando hay una cierta cantidad de empleados, empieza la decisión de que me quedo acá, me voy, que hago, hago uno nuevo o traigo otro, digamos, ¿no? Bueno, el ser afiliado a un sindicato no es una obligación, es un derecho, y el empleado al ingresar a la municipalidad tiene la decisión de afiliarse o no afiliarse, sea al gremio local o al que esté, si hay otro, si es un estatal, digamos. ¿Siempre la posibilidad de quiebre dentro de una institución, un sindicato en este caso surge por el descontento de una parte, en este caso de la minoría, digo, surge después de esa famosa discusión allí en el sindicato, en Boulevard Chueda? Posiblemente, no lo sabemos, pero posiblemente, pero quizás se viene gestando de tiempo atrás también, no lo sabemos, por ahí puede ser que sí, puede ser que sí, pero no podemos asegurar que sea eso, que hemos tenido algunas desafiliaciones. ¿Existieron desafiliados? Tuvimos desafiliaciones, y bueno, y es lo normal que puede pasar cuando empieza la división entre elegir a dónde estar afiliado, ¿no? Sí, la tuvimos, es así que tuvimos, antes de la pandemia, tuvimos el llamado a elecciones, quedó todo truncado, llegamos al final de la convocatoria de elecciones, presentando todo en el Ministerio de Trabajo, cuando empieza la pandemia, nosotros el 29 de abril, supuestamente o teóricamente teníamos las elecciones, se frena antes. Y bueno, es así que yo creo que lo ideal hubiese sido presentar alguna lista, si alguien estaba de conforme ahí, por eso no lo vemos de qué lado viene o cómo es, pero bueno, si se venía gestando desde antes, puede ser que ya estaba en espera, porque si no hubiesen presentado alguna lista en ese momento, digamos, ¿no? Nosotros nunca nos pidieron una reunión, o sea, nadie nos ha pedido alguna reunión para ver, sino que simplemente hemos tenido esas afiliaciones, y ahora nos encontramos con esta noticia. Pero sí digo, por ahí creo que lo ideal sería, cuando vos tenés un gremio conformado dentro de una localidad, dentro de una municipalidad, dentro de un lugar de trabajo, sería enfrentarte a la elección y decir, bueno, uno de los dos va a seguir conduciendo esto. Sería lo más fácil, en vez de ponerse a armar un gremio, con todo lo que conlleva eso, en la parte de documentación y ser reconocido como tal, como somos nosotros, que estamos reconocidos a nivel nacional, y no es fácil armar un gremio. Como nosotros tenemos la caja de jubilaciones propia, esto es lo mismo, la cuidamos nosotros y es nuestra y es de acá, y todo lo que hacemos acá es de acá. Si estamos en una caja de jubilaciones de la provincia, vamos a aportar a otra caja, donde después vamos a tener un sueldo de la provincia. En el gremio pasa lo mismo, tenemos un gremio local, sabemos que todo lo que es de acá, queda acá. Si tenemos un gremio de afuera, que sea del Estado, aportamos al gremio y aportamos. Después lo único que tenemos es, el gremio nos viene a defender y nada más, o pone un delegado en toda la municipalidad, pero otra cosa no pasa. ¿Qué pasaría en caso de que se conforme o se afilen a otro sindicato al momento de, por ejemplo, ir a pujar por un incremento con el Ejecutivo en sí? Sería lo ideal trabajar en una mesa de trabajo, como hace el Estado Provincial Nacional, donde se juntan todos los gremios para decidir un sueldo para todos los trabajadores que nuclean esos dos sindicatos, digamos. Pero es cuestión de ponerse a trabajar después, si existe otro gremio, en conjunto una mesa, por eso existen las mesas paritarias. Se han ido a charlar, no solo con esa gente, sino que también con todos los trabajadores, a los cuales también le hemos pedido disculpas si erramos en algo. Pero seguís sosteniendo y el sindicato de que se actuó como corresponde. Nosotros actuamos en favor del bolsillo del trabajador. Hoy estamos trabajando nuevamente, es lo mismo, estamos trabajando por lo que es el salario del trabajador para lograr de cobrar o de rescatar todo lo que es 2021, más una parte del 2020, como quedó firmado en aquel momento, que teníamos que sentarnos y estamos charlando, ya hemos tenido tres reuniones. Gracias. 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 Gracias.